Vamos a hablar con Carlos Márquez. Carlos, ayer hubo un operativo, ¿qué fue lo que pasó sobre Ruta 21? No, lo de ayer fue un tema en el Pórtico, en el lado oeste, donde, bueno, se juntaron fuerzas federales que aparentemente iban a hacer un allanamiento en la localidad, en Rosario, entonces tomaron aparentemente como punto de encuentro el ingreso a esta ciudad para reunir todas las fuerzas y de aquí salir ya con la convocatoria de testigos de acá de la ciudad y ir a hacer los allanamientos que tenía que hacer en la ciudad de Rosario. ¿Allanamientos por drogas? No, eso no lo tenemos, lo único que llamó la atención y que salió en otros lugares y por vecinos, que estaban preocupados también por sus hijos, que lo había agarrado la fuerza federal, pero bueno, es una carga pública que se toma de acuerdo al Código Procesal Penal, entonces no se pueden negar para salir testigos, pero que en realidad un testigo hacía que no haya un abuso de autoridad en los allanamientos, ¿no? Simplemente estar presente y ver lo que sucede. Exactamente, es una vendría a ser para la persona que va a ser allanada para que tenga sus derechos y garantías que no sean pisoteados, ya sea por la fuerza federal o la fuerza que lo haga, eso está en el Código Penal. Igualmente, la preocupación de los vecinos o de los familiares, de aquellas personas que son usadas como testigos y que son llevadas a la ciudad de Rosario, ¿no? Uno siempre piensa, uy, pero ¿habrá hecho algo? Sí, 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 en este caso llamaron, tal vez así que la Secretaría de Gobierno también se comunicó conmigo por ese tema y bueno, también tratamos de averiguar y ver que, bueno, en estos casos pasa siempre que tanto Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, agarra gente en la calle que sea mayor de edad con documentación y se lo lleva para que se haga testigo de algunas actuaciones de ellos y bueno, en este caso que lo llevaron, después también le dan un tiempo para que puedan avisar a los familiares y después traerlo nuevamente a la localidad, ¿no? Carlos, cambiamos de tema, se viene un partido de fútbol importante. Sí, sí, acá lo que tenemos es unión por el taller, que es la final, ¿no?, de la liga. Bueno, esto se va a hacer el día de mañana, el servicio dispuesto por el personal policial va a ser de 18 a 0, es el servicio general y el partido es a las 20 horas, se va a contar con aproximadamente 40 hombres, destinado exclusivamente por el servicio de policía adicional, lo que es la cancha de unión externo y externo, también se va a hacer en los cortes que sea necesario con personal de control urbano de nuestra ciudad, también para preservar lo que es aquí la sede de atleta y todo esto a cierto horario también se va a cortar lo que es la circulación de Belgrano y la circulación de 9 de julio para evitar disturbios, ¿no?, dentro de nuestra localidad y también es que está previsto eso de acuerdo al resultado que tenemos, si sale campeón de unión, si sale campeón por venir talleres, en eso se va a ir manejando, tal es así también que se ha reforzado el tema de patrullaje ordinario dentro de la ciudad del comando radioeléctrico, lo cual va a contar aproximadamente 6 móviles recorriendo lo que es la zona de patrullaje, vamos a decir, que no es exclusivamente para la cancha sino para toda la ciudad para evitar algunos delitos, ¿no? Carlos, ¿llama la atención a las 20 horas el horario? ¿Por lo general no se hacía más temprano como para evitar un poco algún tipo de inconveniente? Sí, a las 20 horas fue lo que se dispuso, ¿no?, es un acuerdo que hace la liga, también con la policía, si están de acuerdo, y también porque por ahí en otros lugares hay otros eventos y, bueno, se busca un horario que estén los dos clubes de acuerdo, ¿no?, tal es así también que se movió, que siempre se jugaba los domingos, se movió para el día viernes, de acuerdo a lo que quería jugar también ambos clubes. Sí, ¿eso es porque hay otro partido importante? Yo te digo la verdad, eso desconozco porque eso se juntan en la liga, después con la parte policial se consultan y, bueno, dispone directamente el inspector de zona, que es lo que están a cargo de la seguridad del evento. Dentro de esos 40 efectivos también tenemos los grupos de antidisturbios que vienen de Rosario, por cualquier circunstancia grave que esperemos que no resulte que sea un evento solo deportivo dentro de la cancha y si llegara a salir dentro de la ciudad el equipo de acá, también que sea un festejo como es, un festejo normal, que es lo que uno desea, como cuando salió campeón el año pasado también en Unión, no hubo tampoco desmane ni disturbio en lo que es la parte céntrica, ¿no? Creo que acá tienen que pensar que el tema deportivo es un día, lo disfrutan, y un tema de clubes. El tema de los daños, roturas o agresiones dentro de una plaza o dentro de lo que es el centro, eso nos compete que es a toda la ciudad, lastiman a toda una ciudad, ¿no?